Con la salida de José Luis Higuera, Mariano Varela tiene la vía libre para demostrar que puede llevar a Chivas al lugar que se merece No es secreto, Guadalajara arrancará el Apertura 2019 en la zona caliente de la porcentual Entre los últimos lugares de los equipos que luchan por no descender Y la misión es en primera instancia sacarlo de tal agujero, para luego poder pensar en una liguilla Tomás Boy es el técnico designado para encabezar el proyecto Y el líder en el terreno de juegos será indiscutiblemente Oribe Peralta, la última contratación de Higuera para el rebaño Así que es tiempo para ver la mano de Mariano Varela Quien a partir de ya necesita demostrar que es el indicado para regresar al equipo más popular de México a la pelea Por los títulos del fútbol nacional Por los títulos del fútbol nacional